Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, un vídeo con unboxing de una edición promocional de este Dissidia Final Fantasy NT y también por supuesto con gameplay, con combate de la versión final para que veáis también detalles, algunos detalles de este sistema de combate tan peculiar que enfrenta a héroes, a villanos de la luz, de la oscuridad de los últimos 20-30 años de la saga Final Fantasy. Y por supuesto no falta ninguno, está Cloud Strife, está Sephiroth, está Squad Leonhard de Final Fantasy VIII, Cecil, bueno hay invocaciones por supuesto, están Noctis como veis ahí de Final Fantasy XV, están yo creo que los más importantes, no faltan ni los Moguris para los menús, bueno hay un poco de todo, está Artemisa, secuencias de vídeo espectaculares pero sobre todo como os decía antes un sistema de combate bastante especial. Lo primero que tenéis que saber es que es una adaptación para Playstation 4 de la máquina recreativa que salió en Japón hace un par de años, sabéis que los primeros Dissidia, estos juegos de lucha inspirados en Final Fantasy salieron para Playstation Portable, para la portátil de Playstation hace unos añitos ya. En respecto a la versión arcade recreativa, esta versión para Playstation 4 de Dissidia Final Fantasy NT le ha añadido un modo historia que la verdad es que no es gran cosa, está bastante mal hilado, un sistema así de casillas un poco confuso, con saltos temporales, bueno, pero en cualquier caso los combates, combates online es lo que más nos importa de este Dissidia NT y no está mal, hay que acostumbrarse al principio, cuesta al principio un poquito la verdad, pero luego ya cuando vamos tomando un poquito de agilidad vamos a ir ya haciendo lo que queremos realmente, porque es un sistema de combates rítmico, no vale machacar botones, hay que esperar cierto tiempo para recargar habilidades, los ataques, todo este tipo de cosas, es bastante peculiar y bueno, pues después de estas imágenes espectaculares como en cada Final Fantasy, secuencias de vídeo, ya sabéis, de este Dissidia NT, vamos con el unboxing, unos pequeños planos que he cogido de esta edición promocional, ahí la tenéis, que la verdad es que es bastante chula, esa es la caja cerrada por fuera con un diseño bastante espectacular, ese logotipo, y todo eso es lo que tiene dentro, ahora os lo voy a ir mostrando poquito a poco, pero traía unas cartas de un juego de cartas de Final Fantasy, unas fundas para el mando para los sticks y también una poción, sí, eso es, una poción, una bebida energética, ese que sale ahí es mi gato, muy aficionado también a Final Fantasy, que no se quería perder este unboxing y que quería probar, bueno, pues esa poción también energética, esas son las fundas para los sticks que os decía del mando de Playstation 4, hay más cosas, son tres cartas del juego de cartas coleccionable que hay en Japón de Final Fantasy, y sí, entre las tres, una de ellas era Cloud Strife, uno de los más conocidos protagonistas, luego también venían un par de fichas con fotos del productor, por ejemplo, y también del director de Takeo Kujiraoka, creo que lo he dicho bien, y esto ya sé que sí, es gameplay, es combate de la versión final de este Final Fantasy, y de este Visidia, Final Fantasy NT, y me he cogido a Sephiroth como personaje, bueno, no hay que decir que son combates 3 contra 3, en algunos momentos vamos a jugar 2 contra 2 o 1 contra 1, pero sobre todo son 3 contra 3, pero vamos a controlar a uno de nuestros personajes, yo en este caso controlaba a Sephiroth, este por ejemplo es el movimiento defensivo, con esa barrera que cambia de color, con una barrita, si estamos mucho tiempo con la barra, se nos va a destruir la barra de la esfera de defensa, mejor dicho, y no nos vamos a poder defender, estos son cristales de invocación que aparecen en los mapas, que son grandes extensiones 3D, si los vamos rompiendo, vamos a ir llenando nuestra barra de invocación, y vamos a poder invocar a, bueno, pues los Eidolones, Eolones, o cada vez, en cada Final Fantasy han tenido un nombre diferente, como ya sabéis, ¿no? En cualquier caso está Lamu, está Ifrit, bueno, un montón de ellos, algunos zonas del escenario son destructibles, como habéis visto ahí, que me han dado un buen empujón y me ha tocado comerme una de las rocas del escenario, hay algunas habilidades especiales, por ejemplo, Revitalia, yo estoy recuperando ahí energía, y el Bio, que es el embetenamiento, ¿no?, a los rivales, como decía, quitarle vida a los rivales, vamos a estar todo el rato prácticamente persiguiendo a nuestros rivales con el botón R1, porque al ser 3D y tan gigantesco, bueno, pues eso va a ser un movimiento muy habitual, invocación de Lamu, como veis aquí con esa secuencia tan espectacular como siempre en los Final Fantasy, es una de las invocaciones, si no recuerdo mal, como pasaba en el 10, que se queda con nosotros en el combate, y veis ahí como están cayendo los rayos, generalmente hacer ataques zonales para los enemigos, y si pasan por ahí, pues les va a freír, ¿no?, con los rayos que tiene. Son 3 contra 3, repito, las rayas que salen, esas líneas que veis encima de los personajes, son por ataques que se dirigen a unos o a otros, podemos cambiar de objetivo, y ahora lo que vais a ver es una segunda invocación, en este caso, por parte del enemigo, Ithrit, y bueno, pues que nos va a freír a base de ese fuego infernal, otra de las invocaciones clásicas y espectaculares de este Final Fantasy. Y podemos cambiar de objetivos, tenemos dos barras, por cierto, no lo he comentado, la de bravura y la de vitalidad, y dos tipos de golpes, bravura y vitalidad. Si vamos pegando golpes de bravura, cuando dejamos exánimes a los contrarios, es cuando vamos a poder dejarles KO realizando un ataque de vitalidad. Así explicado rápido, es un poco complejo, las primeras partidas cuesta un poquillo enterarse, pero luego después vais a ver, enseguida que veáis la palabra exánime encima de los enemigos, pues ya vais a poder hacerlo. En este caso, por ejemplo, ahora mismo podríamos intentar hacerlo, y ya hacemos un golpe de vitalidad, y si acertamos, vamos a conseguir hacer el KO, y si lo hacemos con los tres personajes enemigos, porque ojo que pueden revivir, y una pequeña técnica, habríamos ganado el combate. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo especial de Dissidia Final Fantasy NT, acordaos de darle al botón me gusta y suscribiros al canal, pasadlo bien.